Todos los conductores debemos tener en cuenta la señalización que nos indica en la vía pública, que es el autocuidado que debemos tener. Porque a veces predicamos y no aplicamos, entonces yo me refiero que de pronto por eso hay que respetar. Respetar la señalización vial de nuestras obras Aguas 2023 cuidará de ti y de tu regreso a casa mientras fluimos con la ejecución de más de 35 proyectos de acueducto y alcantarillado en todo el distrito. La importancia de la señalización en la obra es la que nos advierte cuando hay un riesgo y un peligro. Existen varias señalizaciones, varias clases que son preventivas e informativas. Es que respetemos estas señales. Nosotros cuando terminamos la jornada laboral se deja todo el área señalizada para que en el horario nocturno la gente esté informada de que en este momento es prohibido el paso para el usuario. En el proceso constructivo necesitamos realizar excavaciones, movimientos de tierras, tuberías y material. Por ello al circular en zonas cercanas reduce la velocidad y revisa el plan de manejo de tráfico que anunciamos en los medios de información institucionales. Queremos contarle también a toda nuestra Barranca Bermeja que es importante acatar todas las señales que tenemos en las obras. El proceso de señalización es necesario para evitar accidentes y el riesgo de vida para muchos de nuestros ciudadanos. Para una movilidad segura acata la señalización en las vías, somos aguas y fluimos al desarrollo.